Hola Nakama, aquí fans les traigo mis reacciones de capítulo 2 y 3 de Blue Box Que por ahí pues traeron un poquito ya que en Japón salieron dos capítulos en principio, o sea el 1 y el 2 Y a nosotros solo nos llegó el capítulo 1, así que estamos una semana trazada Pero bueno, en este video ya finalmente me pongo al día y pues me tocará seguir pues Los capítulos que traigan desde allá de Japón y traduzcan Porque lastimosamente acá en Netflix va a estar una semana trazada y Yo no me quiero esperar, quiero más capítulos Pero bueno, ya saben que igual si quieren ver estas reacciones sin censura lo pueden hacer en mi canal de Patreon Un link en el comentario fijado o en la descripción Y espero que disfruten mucho el video, así que por favor no olvides dejarme tu buen like y comentario para apoyarlo Y ahora sí, vamos a la reacción Pobre del prota Eh Sin comentarios Verla todos los días ahí así Las son lindísimas lo peor Es bastante tiempo Pensé que iba a ser menos Olímpico También dificulta las cosas ¿Y entra así nomás? Tiene ese encanto ¿Algo en común? Se pone demasiado tímido Eh, la cara Eso es bueno Pero por qué Él no ha hecho nada Ay no, se lo estoy imaginando ¿Qué se le va a hacer? ¿Quién sabe cómo está ella? Nunca se sabe Anda inspirado Sí creo que no es buena idea decirlo Ah, tiene fans Lo caga a palos Tiene que destacar Se va a esforzar Tiene que buscar rivales de más nivel Ah, la amiga No hay mucha fe, ¿no? Es que la amiga también es muy linda Las dos lo son ¿Ejercicio? Anda haciendo en la rutina de Saitama, creo Pero bastante bien Se está esforzando mucho Más serio de lo que pensaba, de hecho ¿Cómo se pone tan a la defensiva? Eso es bueno Siempre hace esas caras Pero lo bien que graban Profesional Ya le dijo Qué torpe Qué torpe Ese momento Le toca Le toca Yo creo que está del todo mal Aunque sí le da mucha vergüenza Es un buen regalo Es un buen regalo Ah, en la pierna O lo rompe O lo rompe Ahí tiene la misma Ojito Ojitosos detalles Es inevitable Siendo tan linda Cómo se autorimita Cómo se autorimita Algo así ¿Otra vez? ¿Otra vez? Chismecito Eso sería raro Pero tendría razón Chismosa Espero que le explique Pero creo que no le gustó Si supiera Bueno, aún puede hacerlo Aunque ya no va a estar tan bien Pero igual Como que le da vergüenza La asomno aliento de ella Cómo se le juntan Igual puede hablarlo en casa No sé Esta que es la polla Eso sí es random Pero Bueno, está concentrada En lo suyo No Perdió la fe Murió el ship Sí, era muy probable Lo están reconociendo Bien Encaminándose Bueno, no importa Los resultados son después Que tienen que mostrar Está con todo ¿Qué pasó? ¿Hicieron falta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como que me da vergüenza Se lo podría decir mejor, pero ¿Qué pensaba ella? ¡No! ¡No! ¿Qué idea se hizo? Ni la había pensado En el cobertizo Por él ¿Cómo que tonta? Ya tienen buenas conversaciones Esa miradita Peligroso ¿Qué? 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 Tiene a muchos detrás Sí Está bailando ahí ¿También tiene su fama? No los culpo Están basados Y no también es muy linda La mejor La humildad increíble Pero es que ya también lo regresa a ver Ay, peligroso No va a estar fácil No va a poder ocultar eso mucho tiempo más Pero se distrae con todo Pero se distrae con todo ¿Y lo compraré? Ah, claro Qué mala mentirosa Es importante Bastante Bastante profesional Bien dicho Cuidado Se dejó llevar Se dejó llevar Va saltando en los rojos Qué mala Hermano En serio Cómo va saltando Eso sí No le tocó a él Uy Ese era el tipo Que también jugaba, ¿no? Híjole Todas iguales No se puede así Así dijo que no hablaba con nadie No le interesaba a nadie Así que todo bien Más bien Él habrá buscado a ella Claramente le está interesado Eso lo empeora Eso lo empeora Oye, pero La amiga Y nada Sí pasa Sí pasa Sí se dice, ¿no? Sí Chide Chinatsu O qué A ese nivel Tiene que llegar El prota Así le tiene fe En verdad No ¿Qué hace? Parece juntos Ah, ok Ah, por eso el Chi No es lo que dijo Hina Quizás Son buenos amigos Y ya O sea, se conocen bastante De hablar No lo sé No lo sé, la verdad ¿No tenía que esperarla? Nunca podré ¿Qué pasó con las ganas Del capítulo pasado? Más bien Más bien debería aprovechar Como que asqueroso Mintió Para llegar Pero ya está muy celoso También ¿Qué pasó? O sea, se lo hizo En efecto Pese a que le iba a pedir Que no lo haga Pero bueno Se la podía haber atribuido Pero bueno Si cree que no está al nivel Solo tiene que llegar ahí Lo va a escuchar más Si está a nivel de nacional Debería ganar todo O casi todo O casi todo O casi todo O casi todo Lo que le afecta Lo que le afecta No lo puedo ocultar No lo soporta más ¿Se basó? ¿Se basó? Bueno, hay que usar esa negatividad Para Mejorar Obvio Obvio Va a perder O sea, ahora mismo Lo que se vio Lo que se vio la escena Oh, está mirando Le dicen chill Le dicen natsu Chinatsu Paliza Ah, pero no es como que lo pudiera ganar Ahora mismo Si no, estamos hablando De un prodigio Esa es la actitud Ni lo pensó Ni lo pensó Eso está bien Eso está bien En principio Solo usaba el deporte Para Para llegar a ella Ahora Como que se está separando Un poco Si es cierto Se viene remontada ¿Acaso? Ahora remate Que sea un punto No creo que haya ganado Pero A ver Hay que verlo bueno Era difícil ganarlo así nomás La escuchó Final que Que se siente superado O algo así Buena recompensa Oh, solo siguela Parquecito Detallitos Ay, no Tiene que enseñarte Y se lo dice Ah, perdió Por eso Eso es lo que decía Al final Imagínate Si sigue así La próxima Esas reacciones Y caritas de Chinatsu Son muy lindas En verdad En verdad que lo mira Ella confía Ella confía Es que le da el plus Que lo diga Que lo diga ella Ay, no lo empieces A todos lo hacen Eso es lo que yo diría Eso es lo que yo diría Bueno, no lo empieces Bueno, y ella lo dijo De hecho Se toma las consideraciones Cuidado a lo del cabello Cuidado a lo del cabello ¿Qué traté de decirle ¿Qué traté de decirle? ¿Qué son los dos mejores? Podrían hacerse amigos ¿Lo escuchó? No sé No, 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 no ¿Pero cómo lo va a decir Tan abiertamente Pues también Igual me da la impresión De que quizás A él no le gusta Precisamente Bueno, entrenar contra el mejor Va a mejorar mucho Sucio Lo va a exprimir Bueno, ya digo Va a mejorar mucho Mira, se iban a clases Mira, se iban a clases No creo Oye, la visual Se volvió y se cae Bueno, si es menor Masoquista ¿Con amigos así? Como lo regaña Bien Esa dupla está interesante Eso me tomó desprevenido Como viejito Está inválido ya ¿Qué? 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 Siempre que cruzan miradas Es como Iniesta, eres tú ¿Cómo que basura? Momento hermano mayor Masoquista Pues claro Uno se muere así Me da un ataque ahí mismo Este tipo preocupado por nada Ya sabía yo que no le gustaba Qué reciente El novio de Aihoshi, ¿no? Bueno, entonces es Ruby Por celoso Como se le burla con esa cara Merecido, la verdad Eso también tiene que aprender Bueno, y bonito capítulo ha sido este Ya que este se me está haciendo un anime Que es de esos que son relajantes Bonitos de ver Divertidos Ya saben, tienen estos momentos tiernos De como pequeñas cositas de amor por ahí Que paso a paso se van fortaleciendo y así Y pues es que la verdad Es que sí da gusto ver al prota por ahí Tratando de tener avances Más que nada en lo deportivo De hecho hasta me sorprendió en ese lado Porque como vimos en un punto Realmente le estaba disfrutando Y compitiendo en el deporte Más allá de solo querer mejorar Y eso para impresionar a En este caso a Shinatsu A su waifu En un principio pues más o menos iba por ahí Pero claro, sí le gustaba el deporte Sin embargo en este capítulo 3 Ya me gustó mucho ver eso de que Elía que no estaba ni siquiera pensando En pues lo de competir contra el tipo Por el hecho de que Si le gustaba o no le gustaba Y así Sino que competía porque quería mejorar Y porque realmente disfrutaba de hacerlo Y eso me gustó bastante O sea, son palabras que Mostraron la convicción del prota Y el hecho de por qué ha mejorado Y por qué tiene potencial A diferencia de otras personas Que pues lo juegan por Que les gusta nada más O sea, normal O quizás solo porque sí Y aquí vamos viendo Ese lado más competitivo Interesante de él Que por supuesto También en el capítulo Vimos los momentos Por ahí de estar celoso De estar sufriendo por el amor Y esto A la final Pues resultó que No tenía mucho de qué preocuparse Y de hecho Estoy seguro que no debería Porque ya Shinatsu Nos lo dijo el capítulo pasado Ella no tiene novio Y no está precisamente buscando eso Porque ahorita tiene otras metas Aunque claro Ya saben que esas son cosas Que a veces llegan Uno no las está buscando precisamente Pero pasan Así como está pasando Con nuestras dos protas Que están por ahí Entre palabras Entre cosas que se dicen Que luego en el parque Cuando ella la anima a él Y las palabras que se soltó por ahí O sea, no sé Esos detallitos de ahí La verdad es que están muy tiernos Y bonitos Y ya digo Se van viendo cositas De cómo va avanzando Así también como él Pues en lo deportivo Entonces disfruté mucho De este capítulo De la comedia Y esos momentos Y pues sí Vamos bastante bien Estoy disfrutando mucho De este anime Por eso mismo Ahora me interesa saber Qué pensaste tú Acerca de este capítulo De estos momentos Por ahí de los celos Las mejoras del prota Ese momento que tuvo también Shinatsu con el prota Y bueno Cualquier otra cosa Que quieran decirme Que no se ha spoiler Ya saben que la pueden dejar Aquí abajo En los comentarios Y esto ha sido todo Por mi reacción Y yo espero que la hayas disfrutado Mucho Por favor no olvides De darme tu buen like Y comentario Para poder este video Y claro También te invito A suscribirte Para que no te pierdas De más contenido Y por último Te recomiendo Sígueme en todas Mis redes sociales Que ya sabes Que tienes esos enlaces Aquí abajo En la descripción Entonces Espero verte en el próximo video Y ahora sí Me despido Fans out